Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como a tiello de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Un poquito de tu amor Un poquitito y nada más Una mirada de tus ojos Tan solo quiero de ti Un poquito de tu amor Un poquitito y nada más Y una sonrisa de tus labios Para sentirme feliz Para sentirme feliz Me quieres tú Te adoro yo Que dicha estará así los dos Tú para mí Yo para ti Y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Un poquitito y nada más Y una sonrisa de tus labios Para sentirme feliz Para sentirme feliz Para sentirme feliz Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito De tu amor Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Bésame con Génesis Quítame la luz que tienes en tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vive Y la locura de vivir y amar Que es más que amor Génesis Hay en los besos que te di Alma, piedra y corazón Dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Bésame con Génesis ¡Génesis! 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 Gracias.